Hay algo que no me está cuadrando Y en mi casa no es el ambiente Porque hay mucha gente abrazando a mamá Y mi padre no puedo creerlo Aquel hombre que me ha caído tan fuerte Y yo quiero mucho, me toco llorar Algo muy mal debe de estar pasando Porque cuando le hablo lo escucha y se va Luego se envuelven con el llanto en los ojos Y rezando unas plegarias, una que no me da No es alguien reza, jamás no está con vida Hoy me gano la duda y me vine a enseñar Era mi familia, encontraba sin vida Y esa persona, no es el invento Cantar a los consejos de mis padres Y seguir el mal camino No pude llegar a viejo No pude llegar a viejo No pude llegar a viejo Yo no pude dormir, no pude ver No pude ver, no pude ver No pude ver tan bueno A darles tu suelo Quiero abrazar a mis padres Y los adorados Sontar a su cama, llevarlos Como lo hicieron conmigo Salgar la puerta y dejarles una nota que diga perdón en mi padre es querido, después de eso me iré pa' descanso enterro, y ahí arriba nos vemos, mil gracias por sus consejos.